después de su regreso a las redes sociales carol g no deja de sorprendernos este fin de semana se le vio muy activa y decidida ella se dejó ver desde la playa con un atuendo muy sexy escribió una imagen publicada en sus historias de instagram quien brinda conmigo lo curioso de todo es que anuel también estuvo en la playa pues publicó un vídeo mostrando el lugar donde estaba sin embargo no se le vio con carol g todo parece indicar que estaban juntos pero por alguna razón ahora no se dejan ver juntos o puede ser una casualidad que ambos estuvieran en playas distintas el mismo día en una segunda publicación de un vídeo carol se le ve bailando y colocó en el vídeo adivina quién viene por ahí con unos puntos suspensivos por otro lado en las publicaciones subidas en las historias de instagram anuel se le ve haciendo el arte de sus collares y relojes lujosos pero ninguna foto o vídeo de ellos juntos por último el reggaetonero subió un vídeo de un cuadro en el que se le veía el rostro de carol g fabricado en cientos de brillantes además tituló el obsequio como la reina del mundo anuel tenía semanas sin publicar nada de ella en las redes sociales de esta manera le hace un elogio al publicar el cuadro pues se está intentando ganar puntos con carol g o es para callar un poco los rumores de la ruptura pues desde hace varias semanas no publica nada sobre ella sin duda con dicha publicación anuel está dando a entender de que su amor por caro sigue intacto y que está dispuesto a conquistarla pues ahora más que nunca quiere luchar por el amor de la cantante colombiana carol g acaba de lanzar la bichota un nuevo tema que promete ser todo un éxito pues mostró un pequeño segmento como abre boca y todos quedamos con ganas de ver este vídeo completo ella además acompañó este material con una publicación en twitter en donde escribió nunca de disculpas por ser una mujer poderosa dando a entender de que el tema trata de la mujer empoderada dispuesta a comerse el mundo y en otra publicación colocó esto hay que me bailo luego de semanas de especulación de que habían dado por culminada su relación ellos siguen publicando en las redes sociales cada uno por su cuenta sin embargo anuel volvió a realizar una publicación de lanzamiento de carol g para apoyar a su bebecita en esta oportunidad anuel con dichas publicaciones claramente está enviando un mensaje porque él tiene semanas publicando sin hacer mención a ella ellos han sido muy activo en las redes sociales y siempre han gritado su amor a los cuatro vientos sin importarle nada y de unas semanas para acá todo cambió lo cierto de todo es que si está tratando de conquistarla pues al parecer no lo está haciendo bien o carol g se está mostrando como la mujer poderosa de su nuevo lanzamiento musical y se está dando su tiempo para castigarlo porque hasta ahora no ha tenido resultado o todo es una estrategia publicitaria de ambos para mantenerse en el ojo de la palestra pública y seguir alimentando los rumores y comentarios sobre su separación para sacar provecho en estos momentos que ambos están lanzando sus nuevas canciones ustedes que piensan de todo esto creen que en verdad ellos terminaron y anuel la está tratando de conquistar otra vez o todo es una estrategia publicitaria déjanos tus opiniones en la casa de comentario y si te gustó el vídeo compártelo si este vídeo te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado hasta la próxima